Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor Viva la vida y las mujeres que en este mundo son lo mejor ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta con amigos y sin ti ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego de tu amor! Tú tienes una carita deliciosa Pero tu pelo es un desastre universal A, 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 a... Despeinada, tres, tres, tres Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso Lupita que tu mami no nos mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera nos tendremos que casar Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré Te quiero tanto Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura, yo soy la libertad Tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se la levanta Quiere bailar y bailar y bailar y bailar, que baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la levanta Quiere bailar y 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 bailar Gracias.